...de Arbis Noticias y todos los que nos siguen por las redes sociales, nos encontramos en el municipio de Juan R. Escudero, bueno, aquí con la presidenta del DIP Municipal, Norma Terrona Ramírez, que bueno, estamos viendo un cambio diferente y vamos a preguntarle, ¿cuál fue la motivación que le da esta ideal tradición y regalárselo a los escuderenses? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, la verdad, yo no sabía que era la primera vez que hago esto del pino. ¿Por qué lo hice? Digo, es una tradición muy bonita. Aquí nosotros, Sierra Colorado, nunca habíamos tenido esto, no sé por qué motivo. Entonces, los niños merecen tener un pino, que vayan pasando, se tomen unas fotografías, puedan sentirse contentos y sentir en su pueblo el espíritu de la Navidad. Entonces, tratamos de que la gente se sienta contenta, de que la gente disfrute, de que la gente se sienta cobijada por su ayuntamiento. El ingeniero Delfino Terrones está muy interesado, que la gente se sienta muy a gusto. Entonces, que disfrute nuestras tradiciones, que disfrute nuestros festejos. Y obviamente la Navidad, pues no podemos dejarla pasar por alto. ¿Qué mensaje le daría usted a todos sus paisanos? Miren, yo lo que quiero es que ellos lo disfruten, se sientan contentos. Yo sé que hay mucha gente que no tenemos las posibilidades de salir de vacaciones. Pero quiero que vengan aquí al Zócalo, quiero que encuentren un pino, se tomen fotografías. Quiero que lo disfruten y quiero, por favor, también pedirles que lo cuiden. Porque este pino es de ustedes, es de todos ustedes. Entonces, quiero que lo conserven hasta que nosotros, digamos, se levanta. Y obviamente, con la ayuda de todos ustedes, también levantarlos. ¿Quiere usted que siga a unas administraciones que vienen, que lo conserven? Por supuesto, es una tradición muy bonita. Es algo que merecemos en nuestro pueblo. Checa alrededor, hay mucha gente presente. Está emocionada, entonces, está entusiasmada por venir a un encendido. Digo, lo hicimos de todo corazón. A lo mejor un poco austero por las situaciones. Pero, sobre todo, con mucho amor para todos los niños y todas las personas adultas. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Y vamos a esperar unos minutos que den el encendido la presidenta del DIP. Bueno, acompañada también por la comuna de Regidores, que hoy está aquí presente. En esta noche, haciendo ahora sí lo posible, por darle este gran pino navideño en este municipio de Juan R. Escudero. Mi querido auditorio, vamos a enfocarlo. Este es el pino navideño que la presidenta del DIP le regala a los escuderos. Para todos nosotros, que es la Navidad. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Y creo que así es. Yo agradezco infinitamente a Dios por estar aquí con todos ustedes. Agradezco a Dios por tener a mi familia conmigo, a unos pequeños diarrillos que andan por ahí, que a veces no los soporto, pero hacen más llevar a mi existencia. Quiero dar gracias también por el excelente equipo de trabajo que tengo. ¿Dónde está DIP? Gracias. Conózcanlos a ellos, porque ellos son responsables también de que todas nuestras locuras se hagan realidad. Yo un día me levanté y dije, chicos, quiero que mis paisanos tengan su árbol de Navidad. Quiero que pasen por la calle y se tomen una foto, porque nosotros también merecemos tener nuestro propio árbol de Navidad. A nombre del ingeniero Delfino Terrones, nuestro presidente municipal y de su servidora, quiero desearles de corazón que esta Navidad y este nuevo año que inicia nos llene de bendiciones y alegría en cada uno de sus hogares. Quiero que esta Navidad sea muy próspera. Quiero que tengamos y vivamos en armonía. Quiero que siempre sea un ambiente familiar muy hermoso, pero también quiero un ambiente laboral hermoso. Quiero que en estas fechas nuestro mejor regalo sea la paz, la alegría, pero sobre todo el amor para todos y cada uno de ustedes y de ustedes queridos. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Gracias! Bueno, mi querido Vitorio, ya escuchamos las palabras de la presidenta del DIP. Bueno, el mensaje a todos los estudiantes, aquí la vemos con su equipo de trabajo. Todos pertenecen al DIP municipal, claro, al DIP municipal. Que hicieron posible este árbol de Navidad por primera vez en Juan R. Escudero. Las melodías de la presidenta del DIP. ¡Gracias! Aquí vemos la multitud de gente, los gritos de los niños, que bueno, este día se engalanan con varios regalos que les trae la presidenta del DIP municipal. ¡Gracias! 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 Que nos unen no solo como cristianos, sino como seres humanos.